Laura Bozos en la juega para no volver a entrar a la cárcel nuevamente. Entérate qué fue lo que hizo esta conductora peruana para salvarse de la justicia. Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up, tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México. Últimamente yo te estoy diciendo más lo que está pasando en los tribunales que con los mismos artistas. Hoy estaremos tocando uno de los temas más top del momento y es acerca de nuestra no tan querida conductora peruana que se encuentra viviendo en México, Laura Bozos. Esta mujer está metida en más de un lío legal. No únicamente tiene que lidiar con su ex pareja Christian Estrada, quien por cierto la acusa de presuntamente estar implicada en un intento de homicidio. Ustedes se imaginan la magnitud de esta declaración, pues es bastante fuerte, bastante contundente. Pero a todo esto le sumamos pues que Laura Bozos también tendría que lidiar con una demanda por parte de Irina Baeva y Gabriel Soto. Ya que estos la ratificaron hace unas pocas semanas diciéndole a Laura Bozos básicamente que cerraran la boca porque si no pues se le venían grandes problemas. Laura Bozos no es la primera vez que enfrenta a la justicia. Ella cuando vivía por allá en Perú, pues a esta mujer la condenaron a prisión domiciliaria porque ella se dio el lujo de vender su línea editorial hacia un gobierno corrupto. Y cuando la comienzan a investigar, pues se toparon que Laura Bozos tenía fuertes bienes, fuertes joyas como oro, diamantes valoradas en medio millón de dólares. Los cuales o el cual se desconocía la proveniencia de este dinero. Así como tú lo estás escuchando, pues es una situación bastante complicada para Laura Bozos porque ella ha pasado de estar en una prisión, aunque sea domiciliaria, pues perdió su libertad. Entonces en este momento, a raíz de todos los problemas que está enfrentando Laura Bozos, pues ella se va fuerte y contundente a buscar una solución en caso de que le vuelvan a poner un tipo de prisión o quitarle su libertad por cierto tiempo. Así que ella junto con sus abogados, pues encontraron la estrategia perfecta, la cual fue introducir otra demanda de amparo, la cual fue aprobada por una jueza de distrito. ¿Y de qué se trata esta demanda de amparo? Es que básicamente si Laura Bozos, pues llega a ser demandado nuevamente o ser encontrada culpable por algún crimen que no necesite una prisión como tal, pues ella podrá salir totalmente libre e iglesa. Sin embargo, pues esto no le quita que tenga que visitar a las autoridades en caso de ser encontrada culpable por alguno de los crímenes. Que por cierto, pues últimamente nos enteramos que esta misma conductora está siendo investigada por evadir los impuestos de los mexicanos. Esta mujer, pues tiene presuntamente evadidos 14 millones de pesos mexicanos y también le estarían metiendo otra querella legal a esta conductora. Evidentemente Laura Bozos, pues está con el barro hasta aquí. Sin embargo, pues esta demanda de amparo fue aprobada y ella en los próximos días tendrá que pagar una suma de 100 mil pesos, que son aproximadamente 4.500 dólares. Si ella no los paga, pues evidentemente esta demanda será retirada y ella podrá enfrentar cargos legales. Pero hasta el momento la jueza llamada Dolores Núñez informó a través de los medios de comunicación, pues que básicamente Laura Bozos todavía tiene que enfrentar otros cargos diferentes. Y que si en las próximas 48 horas aparecen demandas que tengan que ver con ella anteriores, que ella tenga que pagar una prisión domiciliaria o prisión de oficio, pues esta será totalmente retirada. Así que hay varias personas que están investigando ya estos que tienen que ver evidentemente con todos los medios legales. Ya que a quien le pusieron esta tarea fue nada más y nada menos al Departamento de Acusaciones de México. Así que amigos, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Laura Bozos, pues evidentemente se las está viendo color de hormiga en este preciso instante. Esta mujer cada vez está más metida en pleitos. Y es que también le hicieron una entrevista donde le preguntaban pues cómo saldría ella o cómo estaba con respecto a esta situación. Y ella dijo básicamente que ella no va a seguir hablando mal de la gente porque eso le causaba problemas. Nunca hemos visto a una Laura responsable y por supuesto en este momento se tiene que quedar callada porque si no se le viene la justicia encima. Así que por mucho tiempo veremos a Laura Bozos quizás tener la boquita cerrada para evitar pues perder su libertad. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Nos vemos aquí en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal en el botoncito rojo. ¡Gracias! ¡Gracias!